¡Anda! ¡Vuelta a los novios! ¡Vuelta a los novios! ¡No sé ni cómo empezar! ¡A no estar tiempos debido para mí! ¡Es algo más! Hoy dentro de mí ha crecido una gran necesidad que te detente entre mis brazos y poderte acariciar cuando a veces platicamos quiero hablarte de mi amor pero no vamos a dar esas palabras de vivo ¡Vuelta a los novios! 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 Donde estoy queriendo ser el hombre más feliz